¿Qué tal mis amigos? Un gusto estar nuevamente en contacto, renovando nuestro encuentro como lo hacemos semanalmente. La actividad intensa, a pesar de que hemos tenido un clima complicado, áspero, por cierto, por momentos bastante frío. Pero la actividad, por suerte, no se detiene. No hay llovizna, no hay humedad, no hay frío que detenga a los golfistas. Así que estuve en el Mar del Plata Golf, la actividad fue muy intensa, del mismo modo en el Club Mar del Plata Los Acantilados y el Sierra de los Padres Golf Club. Los campos de juego, bueno, un tanto blandos, complicados en algunos lugares, pero la verdad, la verdad se ha podido jugar sin ningún inconveniente. Propuesta. Acompáñenme. Tengo mucha información de los clubes que nos han brindado, que van renovando, distintos planes, oportunidades que están ofreciendo. Téngalo en cuenta. Vamos a comenzar. Hugo Golf con estas imágenes y voy desarrollando todo lo que le acabo de mencionar. Feliz Día de la Patria. De este modo vamos a comenzar la narración y así, invocando. Perfecto. Así damos comienzo a este Hugo Golf con toda la actividad que se llevó a cabo este largo fin de semana en nuestra ciudad. La actividad comenzó con el torneo Día de la Independencia, esto a partir del día sábado en el Mar del Plata Golf Club, sábado y domingo. 36 hoyos Medal Play, que en la categoría Scratch ganó Antonio Parodi con 140 golpes, 73 para la jornada inicial y 67 en la segunda. Bien, estaba inspirado. Segundo, Tomás Francisco Nasr con 149, mientras que la tercera ubicación fue para Carlos Gonzalo del Cerro con 153. También con 153. Posteriormente se ubica Pablo Boto, el capitán del Mar del Plata Golf Club. La categoría de 0 a 9 se la llevó Antonio Parodi con 136. Segundo, Tomás Nasr con 141. Y después se ubica nuevamente Carlos Gonzalo del Cerro con 143. Y siguen con este score Néstor Daniel Moneres, Jorge Negro. En 10 a 16, aquí el ganador Carlos Roberto Siri, que totalizó 139 golpes. Segundo, César Marcelo Gallone con 144 y con 154. Gustavo Teruggi, Pablo Suárez. De 17 a más, aquí el ganador Orlando Pagliardini, que totalizó 138 golpes para la categoría. Segundo, Rubén Gutiérrez con 146 y con 149. Juan José Goicoa. Esta fue la actividad de sábado y domingo. En cuanto a las damas, hubo una única categoría que se adjudicó Irene Equiza con 158 golpes. Mientras que la segunda posición fue para Vivian Ponce de León con 161. Y después se ubicó Eugenia Bilbao con 163 golpes. El día de la independencia, 9 de julio. Tenemos que en Caballeros Scratch, los 18 Hoyos Medal Play, lo ganó Damián Jorge Muñoz. Con un grosso de 72 golpes, seguido de Franco Malvica con 74. Alejandro Zavala Ruiz, 78 y con 81 Martín Aguirre. Dos ex-serranos, Damián Pipita Muñoz y Franco Malvica. Y no juegan tan seguido, qué bárbaro. Y muy buenos jugadores. La categoría de 0-9 también para Damián Muñoz y Franco Malvica en la segunda posición. En 10 a 16, Juan Pablo Slavin fue el ganador. Un neto de 68 golpes, lo dejó al tope de las posiciones. 69 para Martín José Fasano y Hernán Elena, 69 golpes, al igual que Ariel Rubianes. En 17 a más, aquí ganó Marcelo Gil con un score de 68 golpes netos. Segundo, Guillermo Carlos Paoluzzi con 68. Le ganó Gil por desempate automático. Mientras que Juan Eduardo Pingel totalizó 72, al igual que Rubén Gutiérrez. Posteriormente se ubicó con 75, Orlando Pagliardini. Allí se van despidiendo, ahí Roberto se iba de viaje, así que por unas semanitas no va a estar jugando. Va a estar disfrutando seguramente de calorcito. Qué más tenemos en la categoría damas, me falta aún del Día de la Independencia. Es decir, la ganadora aquí fue Adriana Slavin. Adriana totalizó un neto de 80 golpes y le ganó por desempate a Andrea Falaschini, que obviamente hizo igual score. Después se ubicó Eugenia Beatriz Bilbao con 82 golpes. La actividad de este fin de semana en el Mar del Plata Golf que tenemos para el próximo fin de semana, que es una fecha, el fin de semana, el 15 de julio, la fecha donde ganó Don Roberto de Vicenzo el Open Británico y a merced de solicitud del Club Estudiantes de la Plata en su momento, la Asociación Argentina de Golf instituyó esa fecha como el Día Nacional del Golf. Así que hay motivos para concurrir a la cancha, para disfrutar el próximo fin de semana, para jugar el torneo del Día del Golfista, que en el caso del Mar del Plata Golf se va a llevar a cabo el día sábado, será un medal y habrá swift takes en Cancha Nueva el día sábado. El domingo habrá un four ball en Cancha Vieja que será escoller a sur y en el caso de Cancha Nueva también habrá swift takes. Esa será la actividad. El sábado, téngalo en cuenta, se llevará a cabo el torneo Día del Golfista, aunque el domingo es el Día Nacional del Golf. Merced ya le contaba a Don Roberto de Vicenzo. Gonzalo del Cerro, la mina dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo me pueden pasar estas cosas? Se corren, pero igual le fue bien, no hay motivo para preocuparse. Tenemos, importante, Nelson Ledesma logró su primer triunfo en el web.com. Así que realmente esto es una muy, muy buena noticia. Se impuso en el Lecom en su primer año jugando el circuito de acceso directo al PGA Tour. La verdad que 266 golpes menos 22 fue lo que sumó. Décimo séptimo finalizó Rafael Gómez en Suiza. Bien, seguimos, seguimos con más actividad aquí en Hugo Golf. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa Buen Café. Estudiar, hacer deporte, viajar, empezar tu negocio, formar una familia. Tu vida está llena de planes, por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida. Planifica tu vida. Contá con los planes de salud de HPC. Informate en www.hpc.org.ar HPC, Hospital Privado de Comunidad. Sibiro Óptica. Atención obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales, Barilux. Horario de atención, 8.30 a 19 horas. Sibiro Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 789. Teléfono 483-1439. Bien, en el día de nuestra independencia, las imágenes correspondientes a la auspiciante de este día, en el Club Mar del Plata Los Acantilados, una buena cantidad de jugadores. Hernán Martínez, en el TID de salida. Pablo Barbero y Aldo Bataller le dan comienzo a este espacio que compartimos con toda la información de este fin de semana. El sábado se disputaron 18 hoyos Medal Play, bien digo, que ganaron en una categoría unificada para damas y caballeros Federico Villarreal con 71 golpes y la segunda posición para Gustavo Dipp con 73. Hace unos cuantos, hace rato que no lo veo a Gustavo, que siempre está por allí, bueno, asesorando con respecto a las reglas y demás. Con 74 se ubicó Gabriel Uvilia, Alfredo López 75-76 para Pablo Pampín y Natalio de Rosa totalizó 78 golpes para esta jornada del día sábado con los 18 hoyos Medal Play. Recordamos que para el Día del Amigo habrá, bueno, los socios tienen la posibilidad de invitar a un amigo y pagarán como socios. También habrá 9 hoyos Medal Play, cada socio puede invitar a su amigo y paga como socio, solo que habrá también una categoría para socios sin handicap, que esto también es importante para aquellos que están iniciándose, ¿no? Todos los viernes los torneos de Maikes, 9 y 18 hoyos Medal Play. Hoy, además, los viernes habrá, a fin de mes, el 6, 13 y 27 participan del Choice Corps. Recuerden los miércoles, torneo de ladies y aquellas que no juegan torneo, o si el tiempo no acompaña para realizarlo, está la opción de juegos y charla técnica en el bar del 9. Allí está trabajando la capitanía intensamente para que las chicas estén participando más dentro de la actividad institucional y deportiva, obviamente. Observando imágenes que logré el día domingo, que se disputaron 36 hoyos Medal Play. Y dice la culpa de dónde están las banderas, la tiene Daniel, que tuvo la gentileza de acompañarme a través del campo de juego. Allí está el doctor Yoay, Soria, finalizando. Y vamos a los resultados, entonces, de lo que sucedió sábado y domingo. Ganó Hernán Rafael Martínez con 149 golpes, 6-9, 80. ¿Qué cambio? Y la segunda ubicación para Gustavo José García, que hizo 80, 72, 152. Con iguales con Pablo, Daniel Barbero, Horacio, Rolando Díaz, 159. Al igual que Daniel Quevedo. La categoría de 0 a 9 se la llevó Quevedo con 141. Segundo, Gustavo García con 146. Martínez, 147. Después se ubica Horacio Díaz con 153. 153 y Barbero, 154. Vamos a la categoría de 10 a más. Bueno, la ganó José Yoay. José le puso 150 golpes, un neto de 74 para el primer día, 76 para el segundo. Muy regular. Segundo, Rubén Abel Soria con 155. Tercero, Pablo César Bataglini con 158. Eduardo Villarino, 160. Marcelo Tulli, que también lo teníamos allí acompañado con Yoay y Soria, finalizó con 163 golpes. Esto en cuanto a lo ocurrido con los 36 hoyos medal play. El día de la independencia, habíamos visto ya a Mugurusa y a Berchot. El día de la independencia, el torneo Open Sport, 18 hoyos medal play. En la categoría de 0 a 9 ganó Federico Villarreal con un neto de 70 golpes. Segundo, Hernán Rafael Martínez con 71. Igual score para Francisco Eugenio Bilbao. La categoría de 10 a 16 se le adjudicó Hugo Pompile con 69 golpes. Mientras vemos la laguna, la nutria que descansaba plácidamente. Era una jornada bastante fría, pero no era inconveniente obviamente para ella. Muy, muy linda estar en la laguna. Les decía, Pompile ganó con 69 en 10 a 16. Segundo, Gianluca Diorio con 70. Tercero, Juan Kim con 71 golpes. Igual score para Gabriel Vilón. Y en 17 a 36, Mariano Rizzo Patrón. Ganó con 70, 72 para Juan Colucio y 73 para Eduardo Ballarino. Esta fue la actividad del torneo Open Sport que se llevó a cabo en el Club Mar del Plata de los Acantilados. En damas, quien ganó, Pilar Mugurusa con 74. Segunda, Milagro Suárez con 79. ¿Cómo le están pasando? Muy bien, la verdad excelente. ¿Que hay un partidito aparte del torneo? Bueno, ¿sabés cuál es el problema? Que el hombre no compraba nada, no trae nada y nos calambramos. Chao Hugo, gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Hay paciencia la suya también, ¿eh? No, por eso llegó a Dios. Gracias. Y allí iban divirtiéndose y yo emprendí el retorno para continuar el recorrido. Pero antes de ello, vamos a la siguiente información que la presenta Alem Propiedades de Edgardo Pernice. 42 años de ininterrumpida trayectoria en el quehacer inmobiliario. Nos caracterizan confianza y transparencia en nuestras negociaciones. Los esperamos en calle Alem 3201, esquina San Lorenzo, Playa Grande, para asesorarlos como ustedes se merecen. También pueden seguirnos a través de Facebook y de Instagram, donde encontrarán nuestras novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Hugo. Se viene actividad intensa de la escuela, ¿no? Sí, se viene, estamos programando para el domingo 29, realizar el torneo, la segunda edición del torneo Copa Gran Maestro, en homenaje a Roberto Vicenzo, la primera vez que ganó el British Open en 1967. Así que, bueno, la segunda edición, muy contentos en esta oportunidad por los premios. La verdad que son generosamente donados por la familia Ayesa. Así que, esta es la Copa Challenge, donde se va a ir grabando los nombres de los ganadores, tanto con Handicap como sin Handicap. Y estas son las respectivas réplicas que llevan para su hogar cada uno de esos ganadores de la categoría. Una belleza, ¿eh? La verdad que sí. Más los premios de las categorías con y sin Handicap. Aparte, esto se mezcla justo con el Día Nacional del Golf, porque obviamente, a través de este triunfo de don Roberto, la Asociación Argentina de Golf, a través del Club Estudiantes de la Plata, decidió que fuera la fecha del Día Nacional del Golf. Así que, redondito todo. Así es, así es. Y así nació la idea en el vestuario de Mariano Ayesa, con esta inquietud. Donde dije, chicos, la verdad que no hay nadie que haga esto, vamos a ser los primeros, ¿por qué no planifican algo? Todo arrancó así el año pasado, muy lindo, internamente, con la escuela nuestra. Perfecto. Y bueno, este año no. Este año ya invitamos a la escuela de Valcarce, de Miramar, de Sierra de los Padres y de Playa Grande, para que nos acompañen, para tratar de dar un pasito más, y año tras año ir mejorando, digamos, el torneo. Esto va a ser el día 29. Domingo 29. Perfecto. Aquí estarán entonces todos los chicos, digamos, casi de la región, te diría, que me parece bárbaro. Sí, sí, de a poco vamos a ir. La verdad que no nos animamos tampoco a invitar más, porque bueno, estamos en 9 hoyos. El torneo va a ser a 9 hoyos. Pero bueno, esto, viste cómo es. Si crece, también podremos el año próximo quizás hacerlo ya a 18 hoyos para los con hándicap. Así que están todos invitados. Y bueno, ya iremos pasando bien el tema horarios, las inscripciones. Perfecto. Que ya lo iré hablando con cada escuela. Así que muy contentos, Hugo, de este torneo. Domingo 29. 9 hoyos en el Club Mar del Plata, en homenaje a don Roberto de Vecencio. Así es. Gracias, Hugo. No, gracias a vos. Muy amable. No, gracias a vos. La mesa está servida. Conservas Mariquiare. Naturalmente, marplatenses. ¿Probaste atún con limón Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar. Desde 1983, la granja de Mar del Plata. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Nos ubicamos ahora en el Sierra de los Padres Golf Club, que también tuvo intensa actividad el fin de semana. Tuvimos ese sábado difícil, con algunas lloviznas. El domingo ayudó un poquito más y el Día de la Independencia, la verdad, bárbaro para jugar. Pero estas imágenes que estamos compartiendo corresponden al día domingo. Sobre todo porque prometí pasarlas, si no las chicas después me matan, me matan. Hay de Oliveri, que se aproxima allí en el 16, y vendría el momento de Ana Manca. Y dice, llegó Hugo, llegó Hugo, me pone nerviosa. La cámara me pone nerviosa. Y estaba hablando con la pelota. Y bueno, ocurren estas cosas. Va, dale, dale, dale. Metela, metela, metela. ¡Bien! Sí. ¡Sí! Y ya lo ve. Y ya lo ve. Bien, por Ana, bien. Si no lo pasaba este, era terrible. Así que tenía que pasar este green. No había dudas, ¿no? Felicitaciones, Ana. Excelente, excelente. Bueno, el fin de semana se disputaron 36 hoyos en Medal Play. Sábado y Domingo, una sola categoría. Y ganó aquí Juan Carlos Iglesias con 136 golpes. La segunda posición para Roberto Cano con 144. Rubén Ismael Laportilia finalizó con 150 golpes. Alberto González, 156. Oscar Ángel Cetces, 158. Marcelo Guillermo Bunger, 163. Y Horacio Bogoslavky finalizó con 164 golpes. Hubo muchos jugadores que jugaron solo 18 hoyos. Y se preservaron para jugar el día lunes. Muchas gracias. Imágenes correspondientes al día lunes. Lo tenemos a Dardo Figueredo. Buena. Allí, rumbo al 14. Hacía tiempo que no lo veía Julito Natalini. Está un poco alejado de la actividad. Está volviendo nuevamente. Aquí lo tenemos. Y Carlos Tione. Iban rumbo al 14. Pero bueno, le cuento qué sucedió. Porque aquí tenemos al cuarto participante. Se estuvo disputando la laguneada con la participación de un principiante, que es la señora. Y la verdad tuvo éxito la idea porque aproximadamente 69, le diría 70 jugadores participaron de esta laguneada. No se ve. Que se llevó a cabo en el Sierra de los Padres Golf Club. Los primeros nueve hoyos participaron los aficionados. Y a partir de los segundos, los segundos nueve, ingresaron a jugar los principiantes. Que disfrutaron enormemente. Porque resultó interesante cómo incluir a la escuela de los principiantes dentro de los torneos con jugadores con hándicap. Porque es un adelanto seguramente enorme para ellos participar en, si bien participan en torneos, al hacerlo con un aficionado ya, de algún modo oficialmente, cambia totalmente. Porque uno va recibiendo nueva información, ¿no? Muy importante para poder jugar bien. Le cuento que ganaron Sebastián Patti, Fernando Fabián Oliveri, Lisandro Nahuel, Leo Fanti y Gastón Tobler. Quienes hicieron 61. 30-31. La segunda posición para Bogoslavski, Luciano Precioso, Juan Manuel Sueiro y Manuel Sueiro con 62. 63 para Javier Alberto Ardanás, Guillermo Leonardo Martínez, Miguel Emilio Elgueta, Hernán Fleckia. Tenemos aquí a Esteban Cozulich, Fernández de Aguerre, Daniel Ruiz Díaz, que estaban acompañados por Eduardo Gómez, que totalizaron 63 golpes. Carlos Alberto Penachietti, Carlos Manfredi, Jorge Manfredi y Juan Pablo Gramático, 64. Mientras que Sergio Antic, Sergio Deprés-Provost y Andrea Gruntzy, totalizaron 64 golpes. Dardo Figueredo, Julio Natalini, Carlos Tione y Patricia Nalli, que les comentaba hace un instante, hicieron 31-33-64. Voy a tratar de nombrarles a todos, Héctor Champenois, Matías Biondelli, Cristian Adolfo Rodríguez y Maya Sabrina Bozzo, 65. Caterina Oliveri, Candela Ferreira, Mateo Morua Cariaki, Santiago Esteves, 67 golpes. Igual score para Pablo Freijo, Héctor Alfonso, Aníbal Manuel Suárez y Nicolás Iriarte. Y lo teníamos a Juan, que estaba acalorado, se nota que venía dándole duro, pero estaba muy, muy contento. En un ratito lo vamos a escuchar. Mariano Casanova, Carlos Lorenzani, Martín Aucielo y Mónica Iallonardi, 68 golpes. Igual score para Rodolfo Filiberti, Juan Carlos Iglesias y Justina López. En cuanto a Rubén Fuster, Darío Divito, Andrés Gioia y Pablo Montemartini, 69. Barbieri, Rodríguez Oliveri y Analia Spilere, 69. Y tenemos con 70 a Rubén Laportiglia, Jorge Jordan, Pascual Llanone y Miguel Udesec. Cierran esta lista, Ricardo Giovanetti, Víctor Franco, Sergio Figueroa y Juan Manuel Torre con 71 golpes. La verdad, muy lindo torneo. Lo disfrutaron y eso fue lo importante, que los participantes lo disfruten. Esa es la idea, ¿no? Siempre, la última, nunca que te quedes corto. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Juan? Espectacular, siempre muy bien. ¿Sí? Aparte el día, no, esto es vida. Pero les hicieron entrar en calor, veo que están mal y acortes. Esto es vida, esto es vida. Hay que venir a jugar al golf, la libertad, estar uno contra uno mismo, compañeros. ¿La pasó bien, entonces? Espectacular. Bueno, me alegro mucho. Es el deporte de Reyes. Me alegro mucho. Nos vemos. Felicitaciones, gracias. Y estaba todo listo para el almuerzo. Allí estaban trabajando duro para atender a los comensales, que ya iban finalizando y se iban acercando. Así que estaba todo listo en el Sierra de los Padres Golf Club para disfrutar de esta jornada patria. Buenas tardes, buen provecho. Vamos a celebrar a los compañeros de la unidad. Quiero agradecer a los socios y a los principiantes que se han hecho presentes en la vida de hoy. Felia de la Interpetencia. Gracias a todos. Bueno, vamos a llamar primero a los segundos puestos, que fue para Bogobláquio Horacio, precioso Luciano, Sueiro Juan Manuel y Sueiro Manuel. Gracias. Gracias. ¿Y tu hijo Juan? No sé por dónde andas. Bueno, gracias. Gracias. Gracias al padre. Gracias al padre. Gracias. Gracias. El primer puesto fue para Patti y Sebastián, Oliver y Fabián, y Ormanti y Lisandro Tobler-Gastón. Gracias. Publicaré más imágenes a través de Facebook. La verdad, el tiempo no me alcanzó. Un poco las corridas grabar en la sierra y venirme a editar y tenerlo listo para emitir dentro del programa del comienzo de semana. Bueno, que la pasen muy, muy bien. Que tengan una linda, linda semana. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los amigos que siempre son muy gentiles conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Una muy linda reunión para este 9 de junio. Así, luego de haber recorrido nuestros campos de golf, haberles brindado la información que ha llegado a mi mesa de trabajo, los invito a compartir nuevamente Hugo Golf la semana próxima, si Dios quiere, y seguimos, seguimos recorriendo nuestros campos de golf. Muchísimas, muchísimas gracias por su compañía.